Música 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 Aquí están los miembros del Club Ciclista. Buenos días. Vamos a por ellos. Ahí vemos a un personaje de la localidad que año tras año no deja sorprendernos. Este año AFA ha comprado un equipo especial de camuflaje para ir en el pelotón. Ya quedamos un poquito para el inicio, muy poquito queda para que se alucine todo el pelotón bajo este arco. Esta hoy de aquí para la salida. Esta es la favorita que va a ganar. Vamos a arrastrar. Pero va a ganar Zenifron, que va a ganar. La rama con uno no te va a ganar Zenifron. Lo sabes. ¡Vamos! 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 ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué pasa? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esto ya es el final, es la parte donde mejor que ahora lleva una Claro, y ya va de hasta dialogando y todo Pensaba que esto se veía hasta casi empinado No se terminaba nunca nunca ¡Femifrún! ¡Anda Femifrún! ¡Hombre, papá siempre se da meao!